Hola y bienvenidos a Comida Arte. Hoy vamos a hacer una receta que es comida rápida pero en versión saludable. Son hamburguesas de lentejas, así que comencemos. Y como son de lentejas, el ingrediente principal son nuestras lentejas. Acá ya las tenemos cocinadas. Recuerden que deben estar en remojo un día antes y cocinarla por 20 minutos a fuego medio. Acá ya las tengo listas. Escurridas. Es muy importante tenerlas escurridas ya que lo que necesitamos es que no estén tan húmedas. Así que vamos a tomar nuestra procesadora y vamos a comenzar a agregar los ingredientes. Tomamos una cucharita grande. Entonces agregamos. Recuerden que esto también lo podemos hacer en licuadora o manualmente, pero pues es mucho más tedioso hacerlo manualmente. Entonces agregamos. Y vamos a tener un bol en donde vamos a ir agregando todo lo procesado. Ah, se me olvidaba. Acá le podemos agregar trocitos de perejil. Y también podemos ir salpimentando. Para que de una vez queden unidos los sabores. Entonces acá le agregué sal. Le voy a agregar orégano. Acá al gusto de cada uno podemos salpimentar. Acá pimienta. Y acá. Ajo en polvo. Listo. Ahora sí tapamos y comenzamos a mezclar. Algo opcional que no les había dicho es podemos agregar dientes de ajo. Entonces vamos a agregarlo ya en nuestra última mezcla. Y voy a agregar lo mismo que agregué en todas que es sal y condimentos. Muy importante tener estas lentejas en la dieta ya que aportan carbohidratos, proteínas y grasa. Una grasa natural que es vegetal y es una de las buenas grasas. Vamos a mezclar esta última parte. Bueno, si sentimos muy muy seca la masa, agregamos dos cucharaditas de agua y listo. Entonces ya vamos a poner todo acá. En esta ocasión quiero acompañar esta hamburguesa con unas papas fritas ya que nos encantan las papas fritas en nuestra casa. Así que vamos también a hacer una versión fitness ya que la vamos a hacer en la airfryer. Ahora mezclamos todo y acá vamos a agregar zanahoria rallada que tenemos por acá. Y para darle más textura y compactar vamos a agregar uno o dos huevos. En mi caso voy a agregar uno y ahora miro si tengo que agregar otro. Y seguimos mezclando. Recuerden también que en nuestro canal hay otra receta de cómo hacer lentejas con tocineta que quedan también exquisitas. Así que yo se los dejo en la descripción de este video. Yo creo que sí voy a agregar el otro huevo porque aún siento la masa muy seca. Y quiero agregar un poco de harina de avena. Vamos a agregar solamente la mitad o un cuarto de esta harina. Bueno, como les decía voy a agregar el otro huevo. Y en este momento, o al fin, no, ahora lo probamos de sal obviamente que quede bien. Vamos a agregar un poquito de harina de avena. Otro ingrediente que le pueden agregar, la verdad pues yo no se lo agrego mucho, es aceite de oliva. También como para mojar un poquito la masa. En este punto, ya que agregué todos los ingredientes, vamos a probar cómo está de sal. Y le falta un poquito. Listo. Recuerden que todos los ingredientes de esta y muchas más recetas están en www.comidarte.com También ahí tenemos recetas en este mes de los niños y tenemos recetas de típicas colombianas. Ya mezclamos todo esto y vamos a reservarlas un momento para comenzar a hacer nuestras papas. Entonces, acá ya tenía yo papas listas. Simplemente es tomarlas, pelarlas y acá les voy a enseñar cómo vamos a cortar. Esencial, un cuchillo que haga solo un corte, como estos. Hacemos rodajas y luego le hacemos al grosor que nosotros queramos, ya que son papas a la francesa. Las colocamos en nuestra ollita. Listo. Ahora vamos a prender el fuego acá. Este puede ser a fuego máximo. Y vamos a agregar un poco de sal. Bueno, vamos a ordenar un poco acá porque ya vamos a armar nuestras hamburguesas. Bueno, vamos a empezar a armar las hamburguesas, así que vamos a agregar un poquito de aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite de girasol. Y nos vamos a engrasar las manos. Tomamos un poquito de masa. Y le vamos haciendo forma normal. La verdad, esta es una masa muy fácil de manejar. Más fácil que el de las arepas. Entonces, quedan súper rápido. Y miren, quedan así. En mi caso, yo tengo bolsitas, pues para empacarlas porque obviamente no nos vamos a comer todo eso de una vez. Entonces, yo las empaco así y las llevo a congelar. Esto congelado dura más o menos 20 días a un mes. Así que no hay de qué preocuparse que ustedes tienen afán para hacer un almuerzo. Estas hamburguesas son perfectas. Y así hacemos con toda la masa hasta que terminemos. Bueno, como se dan cuenta, salieron bastante hamburguesas y estas las vamos a congelar, que en cualquier momento eso sirve para algo rápido, rico y saludable. Por otro lado, vamos a tomar nuestra sartén y le vamos a colocar fuego medio. Agregamos aceite de oliva. Y esperamos a que se caliente un poco. Lo esparcimos un poco. Yo acá lo voy a esparcir con la brochita. Pero lo pueden hacer con una servilleta o simplemente moviendo la sartén. Y cuando esté caliente, colocamos la hamburguesa. Por favor, cuéntenos si las preparan, cómo les va la receta. Mándenos fóticos también en nuestras redes, que vamos a estar muy pendientes. Bueno, ya nuestras papas están blanditas. Es como un punto exacto, por eso les digo que 10 minutos después de que herva el agua. Así que ya las vamos a escurrir. Para cortar la cocción. Y acá mismo vamos a agregar aceite de oliva y un poquitico de sal. Si ustedes quieren agregarle pimienta, paprika, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Acá yo le voy a agregar un poquito de pimienta también. Y el aceite de oliva. Listo. Bueno, vamos a mirar las hamburguesas, que creo que ya están para voltear. Miren esta belleza. Se ven divinas. Y acá por otro lado, como les decía, tenemos la freidora de aire. Vamos a agregar nuestras papitas a la francesa. Puede ser de una vez, no tenemos que esperar que se enfríen ni nada, porque igual se van a fritar. Y las vamos a poner 20 minutos a 180 grados centígrados. Listo. Bueno, y por otro lado, mientras esperamos las papas y la hamburguesa, vamos a listar nuestro pan. Ustedes escogen el que ustedes quieran. Este pan es de ajo, ya que nos encanta el ajo acá. Y vamos a terminar acá de abrirlo, para agregar mantequilla. Y vamos a sellarlo en esta sartén. Por este lado tenemos nuestra mantequilla. Un tip que les doy, o algo que la verdad supe hace poco, es mejor, o mucho mejor, esparcir mantequilla que margarina. Ya que la margarina, pues, es un proceso más industrial y no hace bien a nuestro cuerpo. En cambio, la mantequilla es proveniente de la lactosa y sí hace bien a nuestro cuerpo. Bueno, ya teniendo la mantequilla esparcida y calentada nuestra sartén, vamos a colocarlo, el pan, para darle un toque de sellado a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a mirar nuestras papas, ya que más o menos cada 7 minutos o 10 minutos, tenemos que verlas para darle la vuelta. Para que se cocinen todas igual. Listo. Volvemos a meter y esperamos el tiempo restante. Bueno, acá ya están listas nuestras hamburguesas, entonces las vamos a reservar acá en un platico, mientras la armamos. Bueno, volvemos a mirar nuestras papas, a ver cómo están. Y... Ese sonido cautivador. La verdad que quedan muy tostadas. Les recomiendo mucho esas papas. Y por otro lado, ya tenemos pan listo, entonces vamos a comenzar a armar nuestra hamburguesa. Les colocamos primero la base del pan. En mi caso, yo voy a poner lechuga. Vamos a poner la hamburguesa. Uy, acabo las papas. Vamos a poner tajadas de tomate. Pero esto es opcional, si ustedes quieren tener también, las cogen para almuerzo o algo así, pueden combinarla con arroz, una ensaladita, y queda perfecto también. Ponerle el queso. Y como nos encanta el aguacate, le voy a colocar tajaditas de aguacate. Y por último, la tapamos. Y listo. Quedó nuestra hamburguesa sencilla, fácil y muy nutritiva. Bueno, para este mes de los niños, queda perfecto si le quieren dar una comida rápida y saludable al mismo tiempo. Esta es la perfecta. Bueno, vamos a servir nuestras papitas. Se dan cuenta, están súper crocantes. Y listo. Un plato que no puede faltar, la verdad, en nuestra casa, son las hamburguesas. ¿A quién no le gustan las hamburguesas? Y las papas a la francesa. Combinación perfecta. Pero de una manera saludable. Sí se puede. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. A mí me encantan este tipo de recetas también. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de ComiArte. También nos siguen en www.comiarte.com Y compartan el video si les gustó. Nos vemos en una próxima receta. Chao, chao.